Hola, soy el profesor Quijano Urbano Pedro del curso de Aritmética. En esta ocasión haremos los ejercicios de clase de la semana número 12 del ciclo 2017-2. Número 1, dice, el sueldo de un obrero es directamente proporcional a la cantidad de días trabajados e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la cantidad de tardanzas. Si durante 21 días de trabajo tuvo 8 tardanzas y recibió un sueldo de 900 soles, ¿cuánto recibió de sueldo en soles por 28 días de trabajo donde tuvo 18 tardanzas? Bien, entonces vamos a poner las magnitudes que intervienen. Vamos a poner S de sueldo, magnitud sueldo, es directamente proporcional a la cantidad de días. Vamos a poner D, la cantidad de días o la magnitud días e inversamente, inversamente es la multiplicación, inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la cantidad de tardanzas. T, cantidad de tardanzas. Esto va a ser una constante siempre, para cualquier valor que se les asigne a las magnitudes S, D y T. S, el sueldo según el dato es 900, sueldo 900, 8 tardanzas, 8 tardanzas, días trabajados, días trabajados 21. Debe ser lo mismo que, ¿cuánto recibió de sueldo? X de sueldo por 28 días de trabajo, 28 días de trabajo, donde tuvo 18 tardanzas. 18 tardanzas. Es una misma constante. Entonces fácilmente de aquí despejamos X, fíjese acá. Ahora, simplifico, este 21 con el 28, tienen tercia, queda, o séptima, queda 3, séptima, queda 4. 900. 2, raíz de 2, acá X, este es 3, raíz de 2. Raíz de 2 se cancela, 900 entre 3, 300. Con este 3 queda 100, por 2, 200, por 4, por lo tanto X será 800, que sería la opción A. Número 2. El profesor Gabriel, acerca de un repaso superintensivo que debía dictar, razonaba de la siguiente manera. El tiempo que me toma para la solución de cada problema siempre es el mismo. Si resuelvo 14 problemas me faltarían 4 minutos, pero si resuelvo solamente 12 problemas me sobrarían 2 minutos. En una hora, ¿cuántos problemas puedo resolver? Pongamos que sea T el tiempo que dura la clase. T el tiempo que dura la clase. Entonces, tenemos magnitud. Magnitud, número de problemas, y magnitud del tiempo, o sea, en minutos. Dice, si resuelvo 14 problemas me faltarían 4 minutos, o sea, es el tiempo que dura la clase más 4. En cambio, si se hace 12 problemas, sobraría de tiempo 2, entonces el tiempo de la clase menos 2. Entonces, la pregunta es, en una hora, o sea, en 60 minutos, ¿cuántos problemas se puede hacer? O sea, por hallar X. Por hallar X. Entonces. Entonces. Relacionamos las magnitudes, número de problemas con número de minutos. A más problemas, más minutos, entonces es una magnitud, son directamente proporcionales. O sea, la división es la misma. Sería T más 4 entre 14 es lo mismo que T menos 12 entre 12, lo mismo que 60 entre X. Entonces, de esta igualdad, fácilmente se despeja T. 12T, 14T, 2T por acá. 48 menos 28. De donde T resulta, 38. Teniendo T, 38, fácilmente X, 38 menos 2, 36, entre 2, 3. Entonces, fácilmente X es 20. Es la opción B. Número 3. Un hombre de negocios dispuso, en su testamento, que al fallecer, el valor de sus acciones sean repartidas entre sus tres gerentes de cada una de sus empresas en forma directamente proporcional a sus edades e inversamente proporcional a sus semestres de servicio. Al morir aquel hombre, las edades de sus gerentes eran 36, 45 y 50 años, y tenían 24, 27 y 20 semestres de servicio, respectivamente. Al hacerse el reparto, se observó que la diferencia de las cantidades recibidas por el que tenía más edad y el más joven fue de 3.000 soles. Determine la cantidad repartida en soles. Entonces, identificamos las magnitudes que intervienen. Entonces, magnitudes. La cantidad que va a recibir cada gerente. Luego, tenemos la edad de cada gerente. Y por ahí aparece el tiempo de servicio, o sea, los semestres. Entonces, supongamos que las cantidades recibidas por los tres gerentes sean A, B, C. Con respecto a sus edades, las edades son 36, 45 y 50 años, y sus tiempos de servicio en semestres 24, 27 y 20. Entonces, nos dice el reparto que debe ser directamente proporcional la cantidad recibida directamente proporcional a las edades e inversamente proporcional al semestre. Entonces, toda esta operación debe ser una misma constante. Además, al repartirse se observa que las cantidades recibidas por el que tenía más edad, el que tenía más edad, C, y el más joven, el más joven es de 36 que recibe A, es 3.000 soles. Determine la cantidad repartida en soles. O sea, se quiere hallar la herencia H igual a A más B más C. Bien, eso se tiene. Entonces, vamos a solucionarlo. En la parte 1, con los datos. Cantidad A entre su edad, 36, multiplicado por el semestre, 24. Debe ser lo mismo que cantidad B, edad 45, semestre 27. Cantidad C, edad 50, semestre 20. Simplificando estas expresiones. 24 con 36 tienen, a ver, sexta sería 6, sexta 4, doceava. Doceava de 24, 2, doceava de 36, 3. Aquí, novena, novena, 3, novena, 5. Acá tenemos décima, 2, décima, 5. Todavía podemos simplificar. Desaparecer 2, 3 y 2. O sea, dividiendo todo entre 6. Dividiendo todo entre 6, quedaría A sobre 9, igual a B sobre 10, igual a C sobre 15. Ahora, esto lo podemos poner en una constante. ¿De dónde fácilmente tenemos que A es 9K, B 10K y C 15K? Bien, entonces, en la parte 2, en la parte 2, en la parte 2, C menos A, C menos A resulta 6K, igual a 3000, de donde fácilmente K es 500. Teniendo K 500, tenemos los valores de A, B y C. Y por lo tanto, H. H sería 9 más 10, 19 más 15, 34K. O sea, 34 por 500, que sería 17.000. Y eso es la opción C. Número 4, dice, en 90 días, un grupo de 20 obreros de una empresa constructora construye la octava parte de una obra. ¿Cuántos días empleará otro grupo conformado por 45 obreros de otra empresa constructora quintuplimente hábiles para terminar dicha obra? Entonces, siempre sacamos las magnitudes. Tenemos magnitudes días. Tenemos magnitudes número de días. Tenemos magnitudes número de obreros. Tenemos magnitud, a ver, obra. Y por ahí tenemos habilidad. Habilidad. Entonces, dice, en 90 días, 20 obreros construye la octava parte de la obra de habilidad 1. ¿Cuántos días, pongamos X días, empleará otro grupo de 45 obreros? Quintuplemente hábiles, o sea, de habilidad 5, para terminar dicha obra. Un octavo, falta 7 octavos. Por ahí har X. Por ahí har X. Entonces, tenemos que relacionar las magnitudes. Días con obreros. ¿Cómo son esas magnitudes? Veamos. Cuanto más obreros se tenga, la obra se acabará en más días o en menos días. Cuanto más obreros, en menos días. O sea, más menos inversa. Y entonces, magnitudes inversas es producto. Ahora, obreros con obra. Más obreros hacen más obra, directa. Entonces, división, obra. Obreros, habilidad. Cuanto más hábiles sean los obreros, necesitamos menos obreros. Entonces, obreros con habilidad, directa. Esto debe ser una misma cantidad para sus valores respectivos. Entonces, sustituyendo. En la primera fila, 90 días, 20 obreros. Habilidad 1, obra 1 octavo. Igual para la otra fila. X días, 45 obreros. Habilidad 5, obra 7 octavos. Por lo tanto, de aquí fácilmente, simplificando completamente, se despeja X. Que sale 56. Y esa es la opción D. Seis grifos idénticos tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. Cuatro de estos grifos, ¿en cuántas horas llenarán dos depósitos idénticos al anterior? Entonces, tenemos las magnitudes, número de grifos. Número de grifos. Tenemos magnitud horas, número de horas. Tenemos magnitud depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. Capacidad. Y entonces, los datos son. Seis grifos idénticos. Tardan 10 horas en llenar un depósito de 400 metros cúbicos de capacidad. Cuatro de estos grifos. Cuatro grifos. ¿En cuántas horas? En X horas. Llenarán dos depósitos idénticos al anterior. Dos de 400 sería 800. Por hallar X. Por hallar X. Entonces, relacionamos las magnitudes. Grifos con horas. Cuanto más grifos se tenga, el depósito se llenará en más horas o en menos horas. Cuanto más grifos, menos horas. O sea que grifos con horas son magnitudes inversamente proporcionales. Por lo tanto, es el producto. Ahora, grifos con capacidad. Más grifos, más se llenan más capacidad. O sea, más más directa. O sea, pasa a dividir la capacidad. Esto siempre es constante. Entonces, pongamos. La primera fila. Seis grifos. Diez horas. Entre 400. Debe ser lo mismo. Que cuatro grifos. X horas entre 800. De donde fácilmente también se despeja X. Simplificando. 400 con 800. Dos acá. Cuatro entre dos, dos. Seis entre dos, tres. Por diez, treinta. Fácilmente. Esa es la opción E. Número seis. En una pista atlética se realiza una carrera con los competidores A, B y C. Que se desplazan a velocidad constante. Se observa que A le gana a B por 60 metros. B le gana a C por 50 metros. Y A le gana a C por 90 metros. ¿Cuál es la longitud en metros de la pista atlética? Entonces tenemos aquí solamente magnitud, velocidad y competencia. Tenemos que sea L la longitud de la pista atlética. Y la longitud de la pista atlética. Entonces. Tenemos una primera situación. Compite A con B. Y entonces A le gana a B por 60 metros. O sea, si A recorre toda la longitud de L, llega a la meta, entonces B está más atrás. ¿Qué tanto más atrás? Como A le gana a B por 60 metros, está 60 metros atrás. O sea, L menos 60. De igual modo, cuando compite B con C. B hace toda la pista, L. Y como le gana a C por 50, se hará L menos 50. Lo mismo cuando compite A con C. L, L menos 90. ¿Qué queremos hallar? L. Por hallar L. Bien, planteado. Entonces, multiplicando la expresión 1 con la expresión 2, ¿qué se obtiene? Al multiplicar estas fracciones A sobre B por B sobre C, lo mismo hacemos en el otro lado. L sobre L menos 60, multiplicado por L sobre L menos 50. Aquí se cancela B, queda A entre C. Igual, acá multiplicado por L, L cuadrado, L por L, L cuadrado, menos 50L, menos 60L, menos 110L. Y menos 60 por menos 50, menos 300. Que diga menos 3.000. Pero por la parte 3, por la parte 3, A entre C es L, L menos 90. L, L menos 90. Igual acá. Entonces, simplificando. Un L, un L. Entonces, queda por acá, L cuadrado menos 110L menos 3.000, será igual. Se cancela un L por acá, queda un L. L por L, L cuadrado, menos 90L. Donde L cuadrado, L cuadrado desaparece, o sea, se cancela. Menos 110, menos 90, esto lo paso para este lado. Queda 30, queda 30L. Y por lo tanto, 90 a 110, quedó 20L por acá. 20L con 3.000, por lo tanto, se despeja fácilmente que L es, 30 entre 2, 150, 150. Y esa es la opción A. Número 7. Marta le dice a Rocío. Tengo M años de edad. Donde M es inversamente proporcional a L cubo. Además, cuando M aumenta en 2.480 unidades, L varía en un 80%. Si Rocío tiene 5 años más que Marta, ¿cuántos años tiene Rocío? Entonces, tenemos aquí. Tengo M años de edad donde M. Aquí vamos a poner. M es inversamente. Inversamente es multiplicación. Inversamente proporcional a L cubo. Además, cuando M aumenta en 2.480 unidades. Entonces, esta cantidad debe ser una constante, o sea, igual para lo otro. El nuevo M será M más su aumento. Ese es el nuevo M. Con el nuevo L. L varía. Como es inversa, cuando una magnitud aumenta, la otra debe disminuir. Entonces, aquí debe ser la disminución en 80%. Si Rocío tiene 5 años más que Marta, ¿cuántos años tiene Rocío? La edad de Marta es M. Entonces, lo que se quiere es hallar R igual a M más 5. Bien. Eso se tiene. Entonces, solamente efectuamos la parte 1. Tenemos M L cubo igual a M más 2.480. L menos 80% de L queda 20% de L todo al cubo. Ahora bien. M más 2.480. 20% es 20 sobre 100, 2 décimos, un quinto. Será un quinto por L al cubo. Un quinto de L todo al cubo. Efectuamos ese cubo. Va a quedar 1 sobre 125 de L cubo. De donde L cubo, con L cubo se va a cancelar. Entonces, me va a quedar acá, 125 por M igual a M más 2.480. Y nada más. De donde 124M igual a 2.480. Por lo tanto, fácilmente M es 20. De este modo, R será 25. Y esa es la opción B. Número 8. Para realizar obras de reparación en el Abra de Anticona, se contrataron 72 obreros para que en 24 días culminen dicha tarea en su totalidad. Si antes de iniciarse el trabajo, debido a problemas de salud por la altura, 16 obreros se retiran y los que quedaron disminuyen su eficiencia en sus tres séptimos. ¿En cuánto tiempo terminarán la obra de reparación estos últimos? Entonces, solucionamos. Bien. Entonces, sacamos las magnitudes. ¿Qué magnitudes aparece por acá? Obreros. O sea, número de obreros. Y número de días. Para hacer un mismo trabajo. Entonces, 72 obreros. Esos deben hacer la tarea en 24 días. En 24 días. Pero por problemas de salud. Se retiran 16. Si se retiran 16, ¿cuánto quedan? Sería 72 menos 16. Sería 56. Y los que quedan estos... O sea, estos 56 disminuyen su eficiencia. Entonces, falta la magnitud eficiencia. Acá eficiencia 1. Disminuyen 3 séptimos, quedan 4 séptimos de eficiencia. ¿Cuánto tiempo? O sea, ¿en cuántos días? X días. Por lo tanto, hallar X. Listo. Bien. Entonces, magnitudes, obreros, días y eficiencia. Veamos. ¿Más obreros, más días? No. Más obreros, menos días. O sea, obreros con días es inversamente proporcional. Porque a más obreros, menos días. Producto. Y la eficiencia. Cuanto más... A más obreros se necesitan personas con más eficiencia o con menos eficiencia. Menos eficiencia. O sea, también producto. Esto debe ser una misma constante. Entonces. Entonces, en la primera fila se tiene 72 obreros por 24 días por 1. Debe ser lo mismo que 56 obreros por X días por 4 séptimos. De donde aquí también fácilmente ya se despeja X. Simplificando. 56 entre 7, 8. Octava de 24, 3. 72 entre 4, 18, 3, 54. Y esa es la opción C. Número 9. Un terreno de forma cuadrada se encuentra a 150 kilómetros al norte de la capital. Está valorizado en un millón de soles. Asumiendo que el precio de los terrenos varía proporcionalmente a su área e inversamente proporcional a la distancia que los separa de la capital. ¿Qué precio en soles tendrá un terreno de forma cuadrada cuyo perímetro es la mitad del anterior y que se encuentra a 50 kilómetros de la capital? Bien, entonces tenemos magnitudes que aparecen. Las magnitudes que aparecen. Distancia. Tenemos la magnitud distancia. Un terreno de forma cuadrada. Área. Y después tenemos el precio. Y entonces dice que el precio en soles, vamos a poner precio, es proporcional. Cuando dice hacia secas es proporcional, se está refiriendo a directamente proporcional. Entonces es la división. El precio proporcional a su área. 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 Inversamente, esa es la multiplicación. A la distancia. Que lo separa de la capital. Distancia. Esta es una misma constante. Bien. Entonces, como aquí aparece área de un terreno de forma cuadrada con perímetro. Perímetro es la mitad. Entonces, hacemos un cálculo auxiliar por acá. Si tenemos un terreno cuadrado, cuyo lado es L, entonces aquí su área será L cuadrado. Y su perímetro es 4L. Y el perímetro de 4L. La mitad será 2L. Si el perímetro es 2L, tenemos un cuadradito más pequeño. ¿Cuánto será la longitud de cada lado? De hecho, que L medios. Entonces, aquí su área será L cuadrado sobre 4. Muy bien. Listo. Entonces, con eso, reemplazamos en la expresión 1. Y queremos hallar el precio. Entonces, tenemos una parte 3 que es. Tenemos el precio, que es un millón de soles. Un millón. Por distancia. La distancia que lo separa es 150 kilómetros. El área es L cuadrado. Debe ser lo mismo que... ¿Qué precio? Vamos a poner X el precio. De un terreno que se encuentra a 50 kilómetros. 50 kilómetros de distancia. De un terreno cuadrado cuyo perímetro es la mitad de la anterior. Entonces, el área será L cuadrado sobre 4. Queremos hallar X. Listo. Entonces, efectuamos esa parte 3. Basta despejar X. L cuadrado, L cuadrado. Entonces, va a quedar así. 4. Efectuamos. Simplificamos este L cuadrado y este 4 pasa hacia arriba. Entonces, va a quedar un millón. Por 150. Debe ser igual a X por 50 por 4. 50 por 4, 200. Acá, dos ceros entre 200, sale 500 por 150. Fácilmente se despeja X que sale 750 mil. Y el ejercicio 10 dice, para recoger la cosecha de un olivar de 20 hectáreas, se requiere una cuadrilla conformada por 25 personas que trabajarán durante 24 días a razón de 6 horas diarias. Cuántos días tardarán en recoger la oliva de otro campo de 8 hectáreas, una cuadrilla conformada por 18 personas que trabajarán 8 horas diarias y con una eficiencia que es la cuarta parte de la cuadrilla anterior. Bien, como siempre sacamos las magnitudes que aparecen. Tenemos magnitudes. Número de hectáreas. Número de hectáreas, o sea, área. Después tenemos trabajadores, pongámosle obreros. Después tenemos número de días, número de días. Horas diarias, horas diarias. Y por ahí está eficiencia, eficiencia. Listo. Entonces, dice, 20 hectáreas diarias. Una cuadrilla formada por 25 personas. Trabajarán durante 24 días. A razón de 6 horas diarias con eficiencia 1. ¿Cuántos días? X días. Otro campo de 8 hectáreas. 8 hectáreas diarias. Una cuadrilla conformada por 18 personas, o sea, 18 obreros. Que trabajarán 8 horas diarias. Horas diarias 8. Y con una eficiencia que es la cuarta parte de la anterior, o sea, un cuarto. Listo. Queremos hallar X. Entonces, basta relacionar estas cinco magnitudes. Entonces, los obreros con tiempo siempre son inversa. Obreros con eficiencia también es inversa. Obreros con área directa. Entonces, fácilmente tenemos que el número de obreros por días, por hora por día, y por la eficiencia entre la obra, que diga, entre el área, siempre va a salir una misma constante. Entonces, reemplazando, tenemos obreros 25, días 24, horas diarias 6, eficiencia 1, área 20. Igual, para los otros valores. Obreros 18. Días X. Hora por día 8. Eficiencia 1 cuarto. Área 8. De donde fácilmente, simplificando y despejando, obtenemos el valor de X, que sale 40. Y esa es la opción E. Bien. Ha sido un gusto nuevamente. Nos veremos en la siguiente clase.